La Pacquiao-Margarito es una pelea que hace algún tiempo nadie pensaba que pudiera llevarse a cabo. Pero el hecho es que será el 13 de noviembre cuando estos dos se disputen el título Super Welter del CMB en el Estadio de los Cowboys en Texas. Yo esta pelea la estuve pidiendo hace tiempo atrás. Gracias a Dios, gracias a la empresa Bavaron se pudo realizar y pues ahora entrenar muy duro y hacer una buena estrategia para salir con el brazo en alto. Pero vamos por partes. El filipino ya no tiene nada que probar. Sin embargo, el mismo Pacquiao-Marito dice que sigue haciéndolo por las mismas razones. Ante la negativa de las autoridades para poder pelear en California, el tornado de Tijuana no se da por vencido y al mismo tiempo señala que hubo anomalías en la decisión. Me tuve mucha cizaña, se tomó el tiempo de hacer conferencias para decir que no me rezaran la licencia, pero al fin y al cabo los que salimos ganando, fui yo por haberme rezado la licencia. Yo creo que perdió su tiempo a estar de la valla. A pesar de todas las dificultades que estará enfrentando Margarito, nos prometió que pronto obtendrá nuevamente la licencia para pelear aquí en California. Desde Los Ángeles, yo soy Leo Muziño para Contacto Deportivo.